...señalado de amenazar a dos periodistas. Fue capturado por parte de las fuerzas de la Policía Nacional Civil. Este hombre, ciudadano estadounidense, fue capturado por las fuerzas de seguridad sospechoso de haber amenazado con una navaja, la cual sí tenía a dos periodistas. El individuo aseguró que trabaja para la Embajada Norteamericana, aunque no tenía documentos de identificación. Las personas recriminaban a los agentes el por qué se tardaron con la captura. No, tampoco nos hemos tardado en capturarlo, sino que el señor se presenta con una navaja, pues hay que proceder hacia él porque no sabemos su identidad, porque no tiene documentación. No, él dice ser pertenecer a la Embajada Americana, por lo tanto no nos costa a nosotros ser de la Embajada Americana. La Embajada Americana no tiene ningún derecho a estar en este tipo de actividades y agrediendo a periodistas. Yo no lo vi, no lo vi, no lo vi. Si no con gusto le dijera yo, si agregó. ¿Dónde está el periodista agredido? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo amenazó con la navaja. Porque dice que él lo trata con más cuidado. No lo trato con cariño, cabrero. No lo trato, no lo trato. Yo trato a la humanidad tal como es. ¿Cuál es el periodista agredido? Está revisado, está revisado, está revisado y aquí tiene lo que tiene él. Tiene una navaja, su alímpico. Señor, aquí tengo la navaja. No, 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 no. ¿Cuál es el consentimiento? ¿Una navaja amenazando a alguien? Perdí, también. No, él no te ha amenazado. ¿Cuándo te amenazó? No, no te ha amenazado. Está un fotógrafo. ¿Quién es el fotógrafo? ¿Le van a recibir dinero o no? El hombre fue trasladado a tribunales en el juzgado de Turdo esperando la decisión que se tomará.